Cuando entro por las mañanas en los estudios de animación Pixar, después de dejar atrás la escultura de seis metros y pico de Luxo Junior, la lámpara de sobremesa que es nuestra simpática mascota, de atravesar la doble puerta que da paso a un espectacular vestíbulo con techo acristalado donde montan guardia unos Buzz Lightyear y Woody de tamaño natural y hechos enteramente de piezas de Lego y subir las escaleras con dibujos y cuadros de los personajes que han poblado nuestras 14 películas, me vuelvo a sorprender por la peculiar cultura que define este lugar. Aunque he pasado por ahí un millar de veces, nunca me canso de él. Pixar ocupa los más de 60.000 metros cuadrados de una antigua fábrica de conservas situada justo sobre el puente de la Bahía de San Francisco. Steve Jobs la diseñó por dentro y por fuera. En realidad, su nombre es Edificio Steve Jobs. Tiene unos accesos y salidas diseñados de forma que animen a la gente a mezclarse, agruparse y comunicarse. En el exterior hay un campo de fútbol y otro de voleibol, una alberca y un anfiteatro con capacidad para 600 personas. Muchas veces los visitantes se hacen una idea equivocada del lugar, tomándolo por un mero capricho. Lo que no perciben es que la idea unificadora de este edificio no es el lujo, sino el espíritu de comunidad. Steve deseaba que el edificio respaldara el trabajo a fuerza de estimular nuestra capacidad de colaborar. Los animadores digitales que trabajan aquí tienen libertad para… No, se les invita a decorar sus espacios de trabajo al estilo que deseen. Pasan los días dentro de casas de muñecas de color rosa y de cuyos techos cuelgan candiles de cristal en miniatura, cabañas caribeñas hechas con auténtico bambú y castillos cuyas torres de poliexpán de casi cinco metros de altura y meticulosamente pintadas parecen talladas en piedra. Una de las tradiciones anuales de la empresa es la Pixarpalooza, un macrofestival en el que nuestras propias bandas de rock luchan por la primacía dejando el alma en los escenarios que erigimos en el jardín. La razón es que valoramos que cada uno se exprese libremente, lo cual suele provocar una profunda impresión en los visitantes, quienes muchas veces me comentan que la experiencia de visitar Pixar les deja con un sentimiento de nostalgia, como si faltara algo en sus vidas laborales, una energía tangible, una sensación de colaboración y de creatividad sin trabas, un sentimiento nada cursi de estar abierto a las posibilidades. Mi respuesta es que ese sentimiento que perciben, llámese exuberancia o irreverencia, o incluso extravagancia, es una parte integral de nuestro éxito. Pero lo que hace especial a Pixar no es eso. Lo que hace especial a Pixar es la aceptación de que siempre vamos a tener problemas, muchos de ellos ocultos, que trabajamos duro para sacar a la luz esos problemas, incluso si ello nos hace sentirnos incómodos, y que, si topamos con un problema, encauzamos todas nuestras energías hacia su resolución. Esa es la razón por la que me gusta venir a trabajar por las mañanas y no una fiesta muy bien preparada o un lugar de trabajo en una torre de defensa. Eso es lo que me motiva y me hace sentir que tengo una misión. Hubo un momento, sin embargo, en que mi objetivo aquí me pareció mucho menos claro, y puede que te sorprendas si digo cuándo fue. El 22 de noviembre de 1995 se presentó Toy Story en los cines de Estados Unidos. Fue el estreno de Acción de Gracias más multitudinario de la historia. Los críticos la calificaron de innovadora, Time, brillante y exultantemente ingeniosa, The New York Times, y visionaria, Chicago Sun-Times. Para encontrar una película capaz de comparársele, escribía The Washington Post, había que remontarse a 1939 y El mago de Oz. La realización de Toy Story, la primera película íntegramente hecha con animación digital, requirió hasta el último gramo de nuestra tenacidad, habilidad, genio técnico y resistencia. El casi centenar de hombres y mujeres que la produjeron se curtieron mediante incontables altibajos y con la omnipresente y aterradora convicción de que nuestra supervivencia dependía de ese experimento de 80 minutos.